Cerveza, no te voy a aceptar, porque ya no tomo, soy un alcohólico en recuperación Pero, un vasito de agua, una limonada fría, y ahí nos vemos Ahí me gusta hacer así, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No, no, no. ¿Mean Führer? Steiner... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Jeder hat mir verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederpressiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ist das Feiglinge? Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich bin die Befehle. Ich bin hier selbst. Ich bin neuroträglicher und brauche, wenn jede, woher, 신hege mir seine Hand nehmen, ist und ich habe da! Ich bin das Wort! Por eso, yo soy responsable. Güey, ¿qué tiene? Tú muy flaca o qué pedo, los gorditos son a toda madre. Es más, a veces los gorditos son más buen pedo que los pinches flacos acá todos mamados. La neta. Ay, no. Qué prieta. Qué feo. Constanza, ¿dejaste dos calcetines ahí tirados de la ropa que sacaste? Sí, gracias a Dios. ¡Ay! Síguele mugiendo como vaca y vas a ver, ¿eh? Te voy a mandar a un rancho para que te críen allá unos chesvaqueros grandotes, güeros, altos. Ay, yo también me voy contigo. Ahora les voy a decir las reglas del grupo. Prohibido pasar enlaces de otros grupos de WhatsApp o enlaces de YouTube. Prohibido insultar a los administradores. Si pides insistentemente, serás detectado como una sucia rata. Y te eliminaremos. No compartir ningún video pornográfico. A todos los que están de sapos y no comentan, serán eliminados. Ahora que ya lo saben, ratitas. No hagan que los elimine. Pórtense bien. ¿Qué tanza, padrino? Dame chance. Está mi pendejo. No saben hacer pasarela. Dame chance, padrino. Era otro los métodos del pensamiento, el sentimiento, el catarsis, emoción y su pinche mediridas del alma, padrino. Kingia a su madre. Ahorita vas a ver qué pinche reventadero vamos a hacer. No, estos güeyes van a salir berreando, bramando. No, dame chance, padrino. Decía Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió, simplemente eso nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuelo y mi madre. Que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos hacen desconfiados. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. El chocolate de la perusa, la baguette francesa, los tacos mexicanos, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, las mil y una noches, la divina comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman. La música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo. Entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón. Tengo dudas, y si le ganas, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos, y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar de la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida, y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas o suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan la vida. Vale la pena, ¿verdad? lightsableness importante es estar ahí. No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días